El Trabajo ¿Como que qué? Si güey Te las podemos cambiar en chinguista Porque ya perdimos los ojos Pero es que están bien los suelos Pero si te fijas la forma que tiene Como que la punta está como hacia adentro Ajá La que se quedó Lo cambiamos Pues hay que ver Porque están buenos La aleta están plástica Ahí los agarramos en el angler's choice Es donde va este Donde va el capitán Sí Estaba 8 bolas por el suelo Sí Pero la neta la tienda está chingona Si nada aprendimos a que la estaba sacando a mano Nada más que le traba a 10 autos Un pico y otro día O sea aquí anda no no más Que no era un rato ¿Y ya salió capi? Ya salió a la tienda ¿De la fila? ¿De la fila? ¿De la fila? ¿De la fila? Oh yeah Sexto de 73 Si Sexto de 73 Ya está en el barrio, bro ¿Vale? Oh, vale Oh, vale Oye, vale, vale Oh, it's running Oye, vale, vale ¿Está atendido o qué? ¿Está atendido? Ahí sí, señor ¿Estén atendido? ¿Está atendido? Me vuelve pareando, a ver si cambiemos una de las chiquitas Esas me las compro el Club de House Lo que queremos es En el Tammies cuando empezaron a aprender Si weirau ¿Quieres? Y también ¿Quieres? 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 Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Suscríbete al canal! It's a good one again Yeah Yeah, that was I think I felt like a hook kind of slipped off It looked like that, uh-huh I thought it came off Just take your time with it Yeah Still fucking going, huh? Yeah Oh, jeez Jesus ¿Puedes grabar esa roca? aquí están aquí están mira porque los pajaritos estos pajaritos los blancos van siguiendo la otra capital de oro ¿a cuál barco es ese? ¿es el compas? oh yeah Steven and them are right behind ah no Steven son and them yeah right behind us ¿estás allá arriba? yoo yoo f**k 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 Dile, dile, dile. Dile, dile. Eh, no vale, puto. Aquí somos Rancho Mil, leyes. Son, no se eche nada. No, 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 no. Dile a Son que no vale porque cambió. Simón. Arre, arre, no. Aquí es el equipo. Vá. 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 Vá, 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 vá. No, no, no. Sí, sí. If you get tired, I'm down, but... No, you got it, you got it, bro. Vá, vá. Slipper. Ah, sí, porque no es tan madre. Nobody has to tell you. ¿Vá. That's good. That shit's heavy. That shit's way out there. Ah, there you go together. ¿Está bien? Oh f*** ¡Do it, just cast it out front! color sardin no what all the other one no fucking still trying es como un bebé power, we can f***ing do it he's coming he's dying how much deeper did he get? he said 100 pero el carrete no estaba muy lleno no ya cuando miramos el el carrete sale crash? some crash the what? yeah, hell yeah i'm gonna buy one i remember when he freaking pooping for f***ing 30, 40 pounds yeah, true you see it now? no, no, no no, no here we go we're getting close yeah 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 no 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 Ya está cerca. ¿Has visto? No. ¿No? Ya. A. F. A. 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 Did it look big? Out of your way Out of your way Out of your way Out of your way Enigma Out of your way Out of your way Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí cuando se dé la vuelta. Gracias. 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 Gracias.